Hola, buenas. Desde Vivallín, Zaragoza os vamos a explicar un ejercicio con transición para hacer un poquito más intenso que va a ser el lunge. Posición inicial, peso si quieres a los costados, abdomen fuerte, trasladamos el peso hacia adelante, aproximamos la rodilla hacia el suelo, 90 grados, dejando el peso siempre a la vertical y nunca por delante de la rodilla. Cambiaríamos, trasladaríamos el peso una pierna a otra, tiene más. Opción moderada, opción un poquito más intensa, la hacha margen. Extendemos los brazos, dejamos los discos por encima de la cabeza, activamos fuerte el abdomen y luego trasladamos el peso, 90 grados, aproximando la rodilla hacia el suelo sin sobrepasar las puntas de los dedos del pie. Y cambiando. Una quita.